Una de las impulsoras es Nicole Granados, ella vive en San José pero tiene un ligamen familiar con OSA y por eso junto con otros amigos lograron juntar diarios y mascarillas para llevarlas a las personas de esta zona que viven del turismo y en este momento se encuentran muy golpeadas por la pandemia. Por esto nace la iniciativa porque he sido testigo de las necesidades que han estado sufriendo y pasando las personas que habitan este pueblo y nada, es un pueblo maravilloso, yo creo que el agradecimiento y el amor que reflejaban las personas que fueron a recoger los 27 diarios es lo que a uno le queda en el corazón y lo que yo deseo conservar en mi mente son esos recuerdos de que de verdad lo que uno está haciendo lo que uno está dando más bien está siendo aprovechado, se donaron 27 diarios a las familias mas necesitadas, se donaron 4 filtros de agua potable porque allá, bueno pues las tuberías en su mayoría vienen conectadas directamente de una naciente, entonces no es agua potable por ende si llueve, si viene el agua sucia y demás, pues así es consumida entonces creo que van a hacerte bastante uso esos filtros se donaron mascarillas y se capacitó a cada representante de las familias para que En este video se puede observar una pincelada de este bonito gesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!